Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a su canal Amigos llegamos tarde asi que hice estas quesadillas Y calente este pollo que tenia con los frijoles Asi que ahorita estamos saliendo a caminar Mi hija, mi esposo y yo Y pues aqui vamos caminando Ahorita les voy a mostrar un poquito de la caminata que hacemos Música 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 Amigos llegamos ya a casa entonces voy a ponerme a limpiar esta barra Voy a desocupar todo lo que no va aqui Hay muchas cosas que no van aqui y la voy a limpiar Les voy a poner cámara rápida porque yo se que no los voy a borrar Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye bye.